KINFINIX Soporte lumbar, paquete de 2, con malla transpirable, apto para automóvil, silla de oficina. Diseño ergonómico. Con diseño ergonómico, el soporte lumbar puede ayudarte a corregir tu postura sentada, apoyar eficazmente tu lumbar para aliviar la molestia de conducir o sentarse durante mucho tiempo. Versión mejorada. El soporte lumbar mejorado para coche utiliza correas de alta elasticidad para ajustar el radian de 5.3 a 7 pulgadas, lo que puede adaptarse mejor a tu lumbar. Comodidad y transpirabilidad. El soporte de malla para la espalda del coche utiliza malla transpirable de doble capa, mantiene tu espalda y cintura frescas y secas eficazmente. Amplia aplicación. Con el cinturón de instalación, el soporte lumbar para silla es muy fácil de instalar. Adecuado para el 99% de asientos, como coche, hogar, escuela, asientos de oficina, etc. Servicio posventa. Recibirás atención al cliente y garantía de calidad de este cojín de apoyo lumbar para la espalda. Para una mejor experiencia de compra, te ayudaremos si tienes alguna pregunta hasta que estés satisfecho. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Barata pero buena, perfecta para largos trayectos de manejo. Provee otros más costosas, pero estas son las más cómodas, se adaptan a tu espalda y alivian el dolor por la postura al manejar por varias horas. No hay nada más. No hay nada más.